Quiero creer que no soy el único que, pues, se la ha pasado orando de vez en cuando y de la nada, pues, pasa esto. Es más, hay incluso a veces que, pues, simplemente te pones a orar y... A mí me pasa todo el tiempo y, para ser sinceros, orar no es algo tan fácil como pudiera parecer algunas veces. Pero esto no tiene por qué ser así, yo aquí te traigo 5 consejos que te van a ayudar mucho a orar de una mejor manera. Creo que lo primero que tenemos que entender es cuál es la importancia de esto. Y yo ya lo mencioné en algunos videos anteriormente, que la oración no es importante para tu relación con Dios. La oración es tu relación con Dios. Teniendo en cuenta que literalmente orar es estar hablando con Dios, entonces, pues, ¿qué clase de relación tienes con alguien con quien no hablas o con quien no frecuentas? Por eso, vamos con el primer consejo. Y el primero es, no seas alguien que intenta orar. Más bien, sé alguien que ora. Sé que suena extraño, pero yo ya en otros videos he comentado que la oración es como hacer ejercicio. Es decir, al final no te conviertes en alguien que hace ejercicio. Te conviertes en un deportista o te conviertes en alguien fit, por decirlo de alguna forma. En pocas palabras, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu chip. No eres alguien que está haciendo oración porque, de la misma forma, cuando quieres cambiar tu estilo de vida, no eres alguien que intenta hacer ejercicio. Eres alguien atlético, eres alguien que, a pesar de los kilos que tienes, pues, intentas levantarte todos los días a hacer ejercicio porque es parte de tu estilo de vida. No porque sea algo que estás intentando. O sea, tú adóptalo ya como un hecho. De la misma manera pasa esto con la oración. No eres alguien que está intentando orar más. Eres alguien que está intentando adquirir un nuevo estilo de vida. Por eso, lo de cambia tu chip. Ah, y si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video. En segundo lugar, tengo algo que cualquiera que haya leído el famoso libro de hábitos atómicos que está por todos lados en redes sociales en este momento, pues, lo va a identificar a la perfección. Y se puede resumir en esta frase. Hazlo fácil. Cosas como iniciar con dos minutos al día es más que suficiente, pero que sea diario. Es decir, tú programate esos dos minutos al día, que estos dos minutos van a ser para estar orando. Y ya, estos dos minutos van a ser para Dios. Vamos, tenemos muchísimos minutos al día. Dos minutos no es tanto realmente. Y podemos caer en el, ay, es que realmente no es tanto. Y sí lo entiendo. Al final de cuentas, ese libro del que les hablo también menciona que aplica lo mismo para hacer ejercicio. Es decir, tú comienzas a correr dos minutos al día y probablemente ya después comienzas a correr tres. Pero el chiste es que siempre tengas en mente que solo van a ser dos minutos. De lo mismo con la oración. Hazlo fácil. Que solo sean dos minutos al día para empezar. Les aseguro que, al igual como en el ejercicio, como lo comenté en el punto uno, y poco a poco vas a ir agarrando ese hábito de ir haciendo oración todos los días. Y de la misma forma, poco a poco, vas a hacer que esos dos minutos se conviertan en cinco, luego en diez, y luego en veinte, y así sucesivamente. No tiene que ser todo perfecto, vamos. También algo que te pueda ayudar es combinarlo con una actividad que ya hagas. Por ejemplo, si te tomas un café en la mañana o si te le quedas viendo al espejo durante cinco minutos, pues esos cinco minutos podrías aprovecharlos para hacer tu oración del día. En el punto número tres es convierte tu vida misma en una oración. Y esto es algo que a mí me ha gustado mucho y que es una filosofía que he tenido durante toda mi vida, y que al final todo lo que hagamos se lo ofrezcamos a Dios. Es decir, estoy lavando trastes, se lo ofrezco a Dios, estoy haciendo tarea o estoy trabajando, se lo ofrezco a Dios. Así de simple. Al hacer de tu vida una oración, créeme que nunca te va a faltar esa cercanía con Dios que estamos buscando al momento de querer hacer más oración. No tenemos que complicarnos más de lo que ya hacemos, pero sí tenemos que agregar a Dios en nuestra vida, que al final de cuentas es algo muy importante que muchas veces olvidamos. Y en el número cuatro está encuentra tu forma de hacer oración. Lo primero a entender es que la oración no es mejor si es más larga, si es más corta, no. Nadie puede juzgar la calidad de tu oración. La mejor oración que puedes hacer tiene que ser sincera, y para ello tiene que ser de la mejor forma posible. Siempre me gusta comparar tu relación con Dios con una relación con tu mejor amigo. Tal vez tu mejor amigo y tú no se juntan a echar chisme o a platicar, pero sí se juntan pues a ver los partidos de fútbol o se juntan para diferentes cosas. De esa manera hay muchísimas formas de estar haciendo oración. Puedes por ejemplo estar cantando, puedes por ejemplo estar simplemente contemplando, puedes estar hincado en el Santísimo. Claro, siempre es bueno experimentar diferentes formas de hacer oración a lo largo de tu vida. Sin embargo, siempre hay que recurrir a aquella forma que se nos haga más fácil, porque vaya, Dios te ama de una forma en especial. Dios y tú tienen una relación en específico. Y sería egoísta de mi parte venir a decirte, es que te tienes que hincar y decirle de tal forma y de tal forma. Si tú mismo tienes una oración y un estilo de vida con Él. ¿Quién soy yo para meterme en ese aspecto? Por eso encuentras diferentes formas de orar y quédate con las que más te funcionen. Y lo último, el punto número 5 que también viene en el libro de hábitos atómicos, es lleva un registro. Es decir, no forzosamente como si fuera un ramillete espiritual de checklist y todo eso. Pero sí sería bueno, por ejemplo, no sé, cargar como con unas canicas y ir guardando cada vez que haces una oración. O algo que te ayude a contabilizar cuántas veces has hecho oración. Esto te ayuda no solamente a hacer oración, te ayuda en cualquier hábito que quieras agarrar. Pero el estar viendo tangiblemente todo lo que has avanzado, te ayuda muchísimo a motivarte para seguir orando. Pero ojo, todo esto tiene una consecuencia y es que posiblemente caes en la vanidad. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque no se trata solamente de orar y ya. Se trata de orar por las intenciones correctas. Por ejemplo, a mí en este momento yo estoy haciendo un reto que se llama Éxodo 90, en el cual dentro de esas cosas es ducharme con agua fría. Y me ha llegado a pasar al final de cuentas que esa ducha fría no la termino ofreciendo, sino que termino diciendo, ah, es que me bañé con agua fría. Que en su momento está padre y cuando estaba haciendo el checklist, pues sí es muy útil saber qué has hecho y en qué has avanzado. Pero a la vez hay que tener cuidado porque puedes caer en este lado de vanidad donde dices, ah, es que me bañé con agua fría, en vez de realmente estarlo haciendo por la intención correcta. Y recuerda hacer todo esto siempre acompañado por Dios y llevado de la mano también por la Virgen María. Que por cierto, si quieres conocer más sobre por qué María es nuestra madre, te lo dejo aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te pueden interesar. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.